Torreta de artillería enemiga detectada. Torreta francotiradora deshonesta. Torreta francotiradora enemiga detectada. Mina buscadora de explosión aérea deshonesta. Mina rastreadora de explosión aérea detectada. Enjambre aguijón deshonesto. Enjambre aguijón enemigo detectado. Mina buscadora explosiva deshonesta. Mina rastreadora explosiva detectada. Drone atacante deshonesto. Drone atacante enemigo detectado. Drone defensor deshonesto. Entrando en zona contaminada. Cuadricóptero merodeador detectado. Brecha en el sistema iniciada. Sistemas críticos respuestos. Transferencia detenida. Enemigo de alto riesgo aproximándose. Zona segura. Objetivo de alto riesgo acercándose. Sistema reiniciado. Comunicaciones restablecidas. Un agente ya no está conectado. Un agente se desconectó. Entras en zona segura. Zona segura detectada. Relé de comunicaciones apagado. Reactor inestable. Protocolos de cierre de emergencia activados. 15 minutos para el cierre. 10 minutos para el cierre. Evacúen la instalación. Evacúen la instalación. 5 minutos para el cierre. Cierre en un minuto. Protocolos de emergencia completados. Reactor desactivado. Enemigos armados detectados. Enviando solicitud de apoyo. Solicitud de apoyo enviada. Solicitando apoyo. Abandonaste el grupo. Un agente necesita apoyo. Solicitud de apoyo entante. Solicitud de apoyo rechazada. Solicitud de apoyo denegada. Te invitaron a un grupo de raid. Recibiste una invitación a un grupo de raid. Abandonado el grupo de raid. Paquete de zona oscura de camino. Paquete de zona oscura disponible. Acceso completado. Distancia de transmisión limitada. Solo cobertura cercana. Recepción limitada. Solo cobertura cercana. Puesto de control enemigo identificado. Puesto de control enemigo identificado. Puesto de control enemigo identificado. Portal enemigo identificado. Paso para Jalimi. Sería de porter continua story defeatada. Puesto de control enemigo. Pedals ladr Andrew. Il camina de Champions. Gracias por ver el video. 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 La terminal de seguridad no puede estar lejos. Busca por ahí. La terminal activo detectado. La cosa promete. Encuéntrala y conecta a Isaac. Ya estoy dentro. Ahora abramos las celdas. Y las celdas se abrieron. ¡Adelante! 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 ¡Suscríbete! 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 Agente solicitando apoyo Perdí la señal de las cámaras del almacén Hubo un destello y luego se fue la imagen Vuelvo a verte por la cámara El almacén está justo adelante En cuanto encuentres la laptop, tómala y lárgate de ahí ¡Suscríbete! 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 Se necesita asistencia médica inmediata Parece que los refuerzos de los hijos se acercan a tu posición ¿Lado norte o sur? Los dos, pero hay más concentración en el sur Pero con las puertas selladas, la salida norte quedará más seria Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡La alegría! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Intentan abrir camino! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Qué rayos! ¡Estamos a los días! ¡Aquaben con esos cabrones! ¡Ya van a ver! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No hay contacto! ¡Despejado! La información que recuperaste beneficiará a Odessa a corto plazo, pero a largo plazo no será muy útil a todos. Y no solo eso, también dejaste ese lugar fuera de juego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Detecto una ubicación protegida por enemigos fuertemente armados. ¡Suscríbete! ¡Uno de los hombres! ¡Arelado! ¡Se aproximan enemigos! Traumatismo grave detectado. ¡No me jodas! ¡Agentes sin signos hospitales! Recibiste una invitación al grupo de... Los colmillos negros tomaron la casa del lago. ¡Volvemos al punto de reunión! ¡Mierda! ¡Contacto! ¡No podemos! ¡No podemos! Ven, debemos! ¡Slan, debemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gravada! ¡Fuera! ¡No tengo línea de luchado! ¡Se necesita asistencia médica inmediata! ¡Suscríbete! ¡Ataque con el escudo! ¡Ya lo tengo! ¡Recibo fuego intenso aquí! ¡Hay que acorralarlo! ¡Pago y el enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Siigo ahora mismo! ¡Suscríbete! 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 ¡Arganta! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Se o no, siye! ¡No puedo! ¡Muyo después! ¡No veo un carajo! ¿No puedo más con esto? ¡No puedo más! Objetivos neutralizados. ¿Sabemos qué había en esas cajas? Varios documentos, algunos mapas, discos duros y tarjetas de memoria. Buen trabajo, recógenlo todo y sal de ahí rápido. Contacto inminente, prepárense todos. Recuerden el objetivo de la misión, hay que extraer el contenido. Pueden mover las cajas. Tarde, ya casi están aquí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡El objetivo sigue vivo! ¡Calla con Dios, pendejo! Traumatismo grave. Agente incapacitado. ¡El enemigo se anotó uno! ¡Maldición! ¡No! ¡No! ¡Vas a morir! ¡Contrólate! ¡Concéntrate en la misión! Error del sistema. Sistema en línea de nuevo. ¿Qué mierda está pasando ahí? Mi hermana murió. Lo siento, pero hay que seguir con la misión. ¿Me recibes? ¡Al carajo la misión! ¡Esos cabrones me las pagarán! ¡No te defines el objetivo! ¿Queda claro? ¡Mierda! ¡El objetivo vuelve en ti! ¿Lo sentiste? Sistema restringido. Sistema restablecido. Sistema restablecido. ¿No es algo que le ganó? ¡No! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Hey! ¿Alguien me recibe? ¿Hay alguien? ¡Esto es de locos! ¡Jefe! ¡Aquí Schaefer! ¡Esto es una masacre! ¡Si quieres que reconstruya la unidad, deja de mandarme ineptos! Y ahora si me disculpas, voy a pegarme un tiro Creo que esto le afectó a Schaefer Buen trabajo ¡Sigue así! ¡Sigue así! Entras en zona segura Siempre me alegra verte, agente ¡Voy! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Me falta! ¡F Yuri! ¡Tága! ¡Sigue así! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Agente incapacitado. Agente incapacitado. Un agente necesita ayuda. Agente fallecido. Zona contaminada. Abandonando la contaminada. Listo de la contaminada. Un silo grave detectado. Agente abatido. ¡No! 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 No hay forma de cambiar lo que les pasó, pero al menos te aseguraste de que no se repita. Un agente abandonó tu grupo. Un agente abandonó tu grupo. Un agente abandonó tu grupo. Zona segura detectada. ¿Recibiste una invitación a grupo? ¿Recibiste una invitación a grupo? ¡Gracias! 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 ¡Bien hecho, Sheriff! ¡Gracias! 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 ¡F presented by it! ¡Flat con fl такого, flacquots! ¡Flat! ¡Flat con flacquots! ¡Flat con flacquots! ¡Flat con flacquots! ¡Vamos, vamos! ¡Traumatismo grave detectado! ¡Está muerto! ¡Ahora hay otro agente! ¡La sala de control está en lo alto del vestíbulo! ¡Esta es Mision! ¡Da la alarma! ¡Fuera! ¡Tengo una cosa para ti! Aún no te entiendes de lo de Méndez, ¿verdad? ¿A qué Méndez te refieres? Seguro que es un cretino. ¡Sí, lo era! ¡Acomí! Demitió, murió. Fue un suicidio al parecer. ¿Méndez? ¡Sí, no es problema! Aunque lo de llegar hasta el final con algo no era propio de él. Ahora todo va a recaer sobre ti. Espero que estés listo. ¡No lo de Intaguna! ¡O artists, disfrutar de ella! ¡Sí, no es buena! ¡zone vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Somos solo míos! Traumativo grave detectado. 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien, así extraeremos el transmisor del módulo y lo conectaremos al resto de la instalación. Luego podremos contactar con los satélites de The Division. ¿Verdad? El de la terapia se encuentra en tusмерикas. ¿Cuál es el plan de la terapia? Agente, ¿te encuentras bien? Parece que tienes compañía. ¡Vamos! 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 ¡Estoy vulnerable! ¡Oyes tu funeral! ¡Suscríbete! La red de satélites está activada de nuevo, enviaré un equipo para asegurar el transmisor. Buen trabajo, agente. Abandonaste el... Puesto de control de enemigos cerca. ¡Suscríbete al canal! Seguimos juntos... ¡Aplausos! Estás justo al lado del Hotel Grand Washington. Bien, allá vamos. Dirígete a la entrada de servicio que hay en este vehículo. Cuando estés dentro, tienes que buscar el vestíbulo. Radio enemiga interceptada. Radio enemiga interceptada. Voy arriba por la rehén. Quiero a todos en el vestíbulo. Mierda, es el santo. ¿El quién? Un líder lleno. Un hijo de puta. Hay que matar a ese santo. Hay que matar a ese santo. ¡No se están batacando! 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 Subió hasta el último piso. Ve por las escaleras a la derecha de los ascensores y sube. ¡No se están batacando! 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 ¡Ah! La gente necesita apoyo. ¡Ah! 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 Encontré un depósito de municiones. Voy a detonarlas. Traumatismo grave detectado. ¿Qué se les pasa por ser tan tontos, hijos de puta? ¿Tú bien por ahí, Jesús? Mientras no respiras, ves tosí. La explosión fue devastadora. ¿Qué se les pasa por ahí? ¿Qué se les pasa por ahí? ¿Qué se les pasa por ahí? ¡Suscríbete! ¡Lo mataste! ¡Vamos, comate abajo! Estoy en el tejado esperando refuerzos. Te estoy viendo, Kelso. ¿Ves al santo? No sé qué aspecto tiene, pero hay un montón de múltiples compañeros. No, pues mucho. La gente... ¡Hay un paquete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le volaré los... ¡No! ¡Vamos! ¡Ajuzas mía! ¡Vamos! 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 ¡Por un escudo! ¡Puera de los muertos! ¡Afora tu blindaje! ¡Signos vitales críticos! ¡Agente asesinado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Agentes sin signos vitales! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Agente asesinado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Agente asesinado. Alerta. Unidades enemigas invaden el edificio desde la calle. Baja y encárgate de ellos. Yo cuido a Eleanor. Agente asesinado. Agente asesinado. Agente asesinado. Agente asesinado. Agente asesinado. Credenciales SHD validadas a un agente. Agente asesinado. Agente asesinado. Enemigos acercándose. Vienen enemigos. Red desconocida detectada. Traumatismo grave detectado Se necesita asistencia médica inmediata Signos vitales críticos Agente incapacitado Agente abatido Agente inconsciente Agente fallecido Agente sin signos vitales Sistema restringido Sistema reactivado Roto del sistema Sistema en línea de nuevo Sistema alterado Sistema reactivado Tecnología SH detectada Torreta incineradora Deshonesta Torreta incineradora Enemiga detectada Torreta de asalto Deshonesta Torreta de asalto Enemiga detectada Torreta de artillería Deshonesta Volta a ser Torreta de asalto